La compra yo que yo me quede, quiero una noche sin luz Pa' un pecado de que va a ser que, por el que me va a ser que no A padecer tu pecado, por la bella de la carca A padecer tu pecado, por la bella de la carca Cháñale la cantumaria, cháñale los deporneros La vida mantiene el cielo, el cielo y el río y el peligro Mi bella, mi bella, mi bella, mi bella, mi bella Mi bella, mi bella, mi bella, mi bella, mi bella ¡Eh! Y estos son los bravos del sabor ¡Vamos a llegar una presión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!